La COVID-19 golpea a la clase media mexicana. Según estadísticas del gobierno federal, más de un millón de empleos formales se habrían perdido en los últimos tres meses a causa de la pandemia. Veamos el reporte preparado por nuestro corresponsal Juan Carlos Aguirre. El pasado 29 de febrero se registró el primer caso de COVID-19 en la Ciudad de México y en menos de un mes el gobierno de Andrés Manuel López Obrador aplicó la llamada sana distancia, donde solo empresas con actividades esenciales podían seguir en operaciones. Tres meses después inició el regreso a la nueva normalidad. Hoy miles de empresas cerraron sus puertas y millones quedaron sin empleo. Quienes dependen de negocios propios para sus ingresos económicos también se han visto afectados, pero entienden que primero está la vida antes que la economía. Atender al público en un restaurante es riesgoso. Registrar las compras en una caja de supermercado también. Hasta planchar ropa puede ser peligroso. Porque uno, pues sí, limpia, desinfecta y todo. Pero sí, la ropa que viene, ¿qué traerá? ¿Cómo la lavan? ¿Cómo la secan? ¿Cómo la desinfectan? En fin, sí, sí me da miedo. En ese aspecto me da miedo. Si tomamos como punto de referencia las estimaciones que al respecto ha hecho la Cepal y lo que algunos organismos del sector privado también han estado proyectando, se estima que con una caída de la economía mexicana de dos dígitos, es decir, superior al 10% en este 2020, tendremos un aumento en el número de pobres que oscilará entre 8 millones, el número más bajo, y hasta 11 millones de personas al cierre del 2020. Los sectores más perjudicados eran los trabajadores del agro y los empleados en el área industrial y de servicios, quienes en conjunto forman la clase media. El ciudadano ya lo padece, se queja, pero se ocupa, aunque su esfuerzo no se vea recompensado cuando la crisis afecta a todos los estratos sociales del país. Mauricio, por ejemplo, siente que el dinero ya no le alcanza, la demanda de trabajo escasea. Tiene 30 años en el mismo puesto de trabajo, asegura que no le iba mal, aunque desde hace 5 años la historia cambió y el trabajo fue decayendo. Ahora con la COVID-19, las reparaciones en su taller al mes las cuentan con los dedos de la mano. Entonces sí tuvimos que hacer un corte, pues técnicamente del 50%, para que pudiéramos seguir funcionando como negocio, porque de lo contrario, pues hubiéramos tenido que cerrar. Entonces nos aventamos como más de 40 días, así, entonces con los muchachos, pues soportando, aguantando más bien ellos el pago al 50%, ya que pues no había de otra, o hacíamos eso o nos íbamos a quiebra. Las proyecciones para el negocio no son nada alentadoras. Si la situación no mejora, su salida para el 2021 será cerrar. Es la renta, son los servicios públicos, salarios, herramientas y repuestos, que al no cubrirlos en tres meses se traduce en la muerte financiera para el patrono, pero también para el empleado. Entonces todo esto, pues viene general, o sea, es global. O sea, si a mí me afecta la entrada del negocio, pues obvio, también ellos se ven afectados. Y ellos, sus familias, y sus familias, pues donde compran. O sea, todo es así. Es un círculo, esto es un círculo donde todos estamos dentro de él y nadie se escapa. Como responsable de una pequeña y mediana empresa recibió ayuda gubernamental por un monto cercano a los 1.100 dólares. En menos de 15 días ya ese dinero había sido utilizado para pagar las deudas del mes anterior. Asegura que le sería de más provecho aminorar las cargas impositivas federales durante la pandemia. Solicitud que ha sido rechazada por un ejecutivo que viene arrastrando una desaceleración económica desde mediados del 2018 y que con la llegada del nuevo coronavirus se ha intensificado. Así que la pandemia pesca a México con una economía tal vez grande, pero no fuerte. Tal vez, yo diría con potencial de crecimiento, pero una condición de abierta debilidad en inversión productiva, en generación de empleos y en expansión de mercado interno. Bajo estos cálculos, la economía mexicana estaría entre las tres más afectadas de América Latina con una reducción notable de la generación de riqueza y caída del PIB, proyectada en un 6,6%. Niños y adolescentes de la generación X y Millenials son los más golpeados por la desnutrición y la desocupación que trae la contracción económica. Si bien su tiempo de recuperación será uno de los más lentos en la región, no menor a dos años, este lapso dependerá, sugieren economistas, de adelantar las compras que se puedan hacer desde el sector público, es decir, aumentar el gasto, liquidar deudas con proveedores y comprometerse a que cada inversión desde el gobierno se haga previa licitación. Así se lograría tener dinero en las calles y confianza en los empresarios. La austeridad republicana de AMLO sirvió para destinar recursos hacia el sector salud en medio de la pandemia y ayudar a los más necesitados. Pero economistas aclaran que ha llegado el momento de que lo ahorrado se ha invertido en infraestructura capaz de generar más empleos que subsidios que tarde o temprano se terminarían y que no ayudarían a la reanimación económica. Juan Carlos Aguirre Romero, CGTN en Español, Ciudad de México.